Buenas tardes, doctora Sorel. Este proyecto se llama Casa Centro Artesanal Saberes Ancestrales. Es una exposición abierta en el Centro Cultural Lucitejada, de la Universidad Católica de Pereira. Digo que es espectacular como para poderlo aplicar allá, en Mocoa, Potomayo, o alguna de las poblaciones principales de nuestro departamento del Potomayo. Esto es lo que yo siempre he querido, pero nunca he podido realmente con la gente del Potomayo, de que me entiendan. Que debemos invertir en proyectos macros, no en pequeñeces ni miserias, sino en proyectos macros. Si le interesa, con mucho gusto, yo le estoy enviando este preámbulo, pero si le interesa yo le puedo hacer la conexión. Lastimosamente cuando estoy en la Secretaría de Productividad y Competitiva del departamento, pues no me dieron chance, porque hay otros intereses propios de algunas personas. Pero usted sabe cómo es conmigo, y yo me ofrezco, con su venia, a ser partícipe, para que podamos trabajar en conjunto. Muchas gracias, muy amable. Carlos Eduardo Villegas Ortega, desde Pereira. Para usted, doctor Azorrel Aroca, gobernadora. Gracias. Gracias.